¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya se enteraron que en la Ciudad de México recientemente se aprobó la llamada Ley Olimpia para castigar con cárcel diversos tipos de violencia sexual? Así es, pues quédense con nosotros en que Agnes me explique para que les digamos de qué va esta nueva ley. Bienvenidos. Para empezar, ¿qué es la Ley Olimpia? Bueno, es una serie de reformas al Código Penal de la Ciudad de México y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ¿Saben por qué se llama Ley Olimpia? Se llama de esta forma porque fue impulsada por la activista Olimpia Coral Melo después de que en 2014 se difundió un video de ella íntimo a través de redes sociales y WhatsApp. ¿Y qué cambios implica la llamada Ley Olimpia? Esta ley va a castigar con varios años de cárcel siete distintos tipos de violencia sexual que a continuación les enumeramos. Número uno, pornovenganza. Esta ley va a castigar con un mínimo de tres años de cárcel a quien comparta imágenes o videos de una persona en momentos íntimos sin su consentimiento. Y ojo, porque quien se atreva a hacer negocio con este material recibirá al menos cuatro años de cárcel y la condena va a aumentar si es pareja o cónyuge de la víctima. Número dos, violación a la intimidad sexual. Quien se atreva a divulgar imágenes de una persona desnuda total o parcialmente o en algunas poses eróticas recibirá de cuatro a siete años de prisión. Tres, acoso sexual digital. En este caso, quien se aproveche de una relación afectiva o sentimental con alguien para divulgar audios, fotos o videos de contenido sexual será castigado con un mínimo de tres años de cárcel. Cuatro, robo de material sexual. Quien se atreva a robarse material sexual de alguien, obviamente sin su consentimiento, será castigado con penas de tres a seis años de cárcel. Y si esta persona, además de haberselo robado, se atreve a difundirlo por cualquier medio, le van a dar siete años de prisión. Muy bien ahí. Cinco, protección a niños y adolescentes. Esta llamada ley Olimpia establece penas de cuatro a ocho años de cárcel para quien contacte a menores de edad para pedirles material o un encuentro sexual. Seis, acoso sexual en el transporte público. Este punto me da mucho gusto a mí y sé que a muchas personas más, porque se van a castigar distintos tipos de violencia sexual. Por ejemplo, hacer comentarios de contenido sexual sobre el cuerpo de alguien más, tomarle fotografías o videos, obviamente sin su consentimiento, tener contacto físico ofensivo, los llamados arrimones, o incluso llegar a masturbarse. Es decir, estas personas van a ser castigadas con cárcel de uno a tres años. Siete, violencia digital. La ley Olimpia también modificó la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. ¿Para qué? Para incluir el concepto de violencia digital, que es aquella que se ejerce a través de correo electrónico, redes sociales o en general de internet. Para terminar, queremos saber en la zona de comentarios si consideran que estas penas son justas y ayudarán a combatir la violencia sexual. Amigos y amigas, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Denle like al video, por favor, y compártanlo con todo el mundo. Y recuerden decirnos de qué quieren que les hablemos aquí y que alguien me explique. Y lo que es muy importante es seguir las redes sociales de Expansión y Expansión Política. Nos vemos el martes, cuídense mucho. Hasta entonces. Bye, bye.